Un canil ya bohío, una balsa, una guaina, una flor en el río Un paisaje de cielo refleja las aguas del Gran Paraná Más allá un chamalote va flotando hacia la orilla Que arbolada de sauces nos invita a soñar Acuarela del río que pinta de luces mi dulce romance En el mundo no hay marco más divino y bello para nuestro amor Con su sol, con sus cálidos matices Con su brisa perfumada y mágico arrebol De un lento atardecer A la deriva el bote bajo nevada por el río Meciéndonos con su vaivén que acompasa nuestro amor Y apoyada en mi hombro me murmura el oído Mientras beso sus manos completan mi dicha Aromas de azar Aromas, aromas, aromas de azar Aromas, aromas, aromas de azar Aromas, 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 aromas Para nuestro amor con su sol, con sus cálidos matices Con su risa perfumada y mágico arrebol De un lento atardecer A la deriva el ponte bajo me va a dar por el río Meciéndonos con su va y ven canto pasa nuestro amor Y apoyada en mi hombro me murmura al oído Mientras beso sus manos completan mi dicha Aromas de azar, aromas, aromas, aromas de azar 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 Aromas, aromas, aromas de azar